Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no verte, ya cansado de buscarte siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu herido lentamente y en el frío de mi gente tus besos no dejarán y en el frío de mi gente tus besos no dejarán en lo que no pasó y sin embargo te boté hasta que un día te encontré y con mis besos te han venido sin importar la preparación y con mis besos no dejarán con mis besos no dejarán y con mis besos no dejarán y con mis besos no dejarán sin importar la preparación y con mis besos no dejarán Vivo sin saber cómo puedo resistir esta fiebre que se aferra a tu querer Son revolidos con tu sombrilitud con tu risa y mi amor por la cultura Quiero lo que le lucho y sufro por vencer esta fiebre de tinta y sin soledad Y nuevamente me emprisiona el remolido con tu sombrilitud sin salvación Vuelve a escuchar, vuelve a sentir, yo sé que estoy Fiebre de tinta, fiebre de tinta, fiebre de tinta No esté mal en una rodando por allá Que un curso de estrellas y niños con un palo Me baila el reto, baila el reto, baila el reto, baila el reto Yo sé que estoy viento, viento, viento cal Yo mi duro con la salida del dedito de un barrio Yo te recorto y te lo lucho, baila el reto, baila el reto Yo te recorto y te lo lucho, baila el reto, baila el reto Yo te recorto y te creo y te lo lucho, baila el reto Yo te recorto y te lo lucho, baila el reto El día de hoy me voy a sentir en todas las noches, me ganó de atrasarte. ¿Qué falta que me haces? Si viene la ternura que tengo para darte, capaz de hacerlo olvidarte lo después. Entonces si te encuentro seguido nuevamente, desesperadamente, los dos para todos.